Me reuní con el Club de Abulto Mayor Otoños Dorados de Concepción, presidido por la señora Rosa Urra, para poder conversar respecto a una inquietud particular, que era la de poder conseguir recursos para complementar una subvención municipal y poder comprar un atuendo que los integrantes del club requerían. Así que solucionamos el problema. Y también respecto de la posibilidad de poder generar alguna gestión para conseguir un bus, de modo tal que los integrantes del Club de Abulto Mayor pudieran ir una tarde dentro del mes de diciembre al sector del Parque Alessandri de San Pedro de La Paz. Así que el primer problema lo resolvimos de inmediato, el segundo problema está en proceso y espero poder conseguir el resultado deseado lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!